¿Estamos? Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos. Shabbat Shalom. Estamos dentro del día de Shabbat. Un gusto volver a reencontrarnos nosotros aquí, a darle las gracias, la gloria a nuestro Dios. Mire, qué bien que me escucho. Me hace voz de hombre. Bueno, esa era la idea, que pueda salir bien el sonido para después aquellos que nos están viendo a través de Face, nos van a ver a través de YouTube, pueda escucharse bien. El sonido, estamos saliendo bien. Estamos tratando de mejorar cada día un poquito. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho. Yo creo que todas las cosas que hacemos para el Eterno tienen que ser lo más profesional posible. Ese es un pensamiento que siempre he tenido. ¿Sabe qué? Por ejemplo, el movimiento más sortí de los hermanos judíos, que son de la línea media, ni muy liberal ni ultraortodoxo, por decirlo de alguna manera, los del medio. Ya está, sentate, sentate así los de atrás ven. Ellos no permiten que un rabino, no permiten o no levantan un rabino si ese rabino no tiene estudios universitarios. Tiene que tener estudios universitarios, tiene que tener una carrera. Tiene que haber pasado primaria, secundaria, universidad, recibirse y a la vez, al mismo tiempo, van haciendo también todos sus seminarios rabínicos. A mí me gusta eso. No estoy diciendo que tienen que ser para todos los casos, pero personas preparadas, personas, ¿verdad? Personas que no agarren el micrófono y esperar que el Espíritu Santo les diga lo que tienen que decir, porque a veces pasa eso, ¿verdad? Hay congregaciones en las cuales, bueno, yo voy y lo que el Espíritu Santo me diga, y tiran verdura a veces, y nos ha pasado, ¿verdad? No es por hablar mal. Si no me refiero, necesitamos prepararnos. No podemos venir aquí adelante a decir cualquier cosa, no entender un contexto, no presentarle un trasfondo histórico. No se puede hacer eso. Por lo menos a esta altura tenemos muchísima información que el Eterno nos va revelando, nos permite ver, y hay que meterla y filtrarla dentro de la Escritura, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito de Yuma Kipurini, algunos de esos hermosos detalles que la Escritura nos fue mostrando, revelando, y que había que desempolvar un poco los libros para encontrarle el sentido, para encontrarle el sentido. Por ejemplo, antes de iniciar, no vamos a hablar, antes de iniciar, y ya me meto de lleno ahí, tengo, estoy ansioso, está ansioso el pastor, hay mucha información y no sé por dónde empezar y me pongo nervioso, porque tenemos un público muy nuevo también, ¿cuántos han celebrado ya aunque sea un día de Kipur? Poquitos. Miren, tenemos como, supongamos, mitad y mitad. Mitad no celebró ni siquiera una sola vez un día de Kipur, entonces es como empezar a informarlos desde cero, una cosa así. Y los otros ya están un poquito más centrados, pero bueno, vamos a, con la ayuda del Rey, por eso le vamos a pedir su ayuda antes de iniciar, vamos a compartir, ¿ok? Padre, bendito Rey de los cielos, te damos a ti gracias, gloria, honra y alabanza, solo tú eres digno, mi Señor, gracias por habernos traído en este día de Shabbat, gracias por compartir junto a tus siervos, a tus hijos, a tus redimidos, a tus comprados, papá, en esta hermosa tarde que vamos a compartir, si tú así nos lo permites, la cita de Yonaki Purín, mi Rey, preparándonos para los días, preparándonos para estos días maravillosos por los cuales estamos transitando. Te damos a ti gracias por los que aquí estamos y a un que no han podido llegar, mi Rey, te damos gracias por aquellos que van a seguir la transmisión a través de Facebook, de YouTube, que tú puedas glorificar en sus vidas como lo haces con nosotros también aquí en este hermoso lugar. Que todos podamos ser enseñados por ti, mi Rey, que a través de tu precioso Ruajacodesh, el Espíritu de Santidad, el cual mora dentro de nuestras vidas, Señor mío, pueda hablarnos. Tú sabes mejor que nadie lo que necesitamos antes que abrásemos nuestra boca, mi Rey. Sacia nuestra sed de tu palabra, mi Señor, por los méritos únicos y suficientes de tu Hijo amado, Yonaki Purín, la cita que nos estamos preparando. ¿Cuándo se va a celebrar esto? ¿Por qué? Ah, no escuché nada. ¿Por qué? Ah, está, esa, lo vamos a dejar ahí, ahí. Sí, sí, sin a ese. Muy bien, gracias hermana Eli. Yoma Kipurín, muchas veces también el nombre se cortó y se escribe Yom Kipur, Yom Kipur, el día de Kipur. Yom Kipurín es como sale en la Torá, Yom Kipur es como sale en los libros de la tradición, esa es la única diferencia, ok, pero básicamente se está refiriendo a lo mismo, así que tranquilos por ese lado. Yom Kipurín, miércoles 6, cae en nuestro calendario, miércoles 6 al atardecer y tenemos por 24 horas la cita, o sea, 6 del 9, o 69 no, 6 del 9. 16. ¿Por qué dije 6? Porque 6 era Yom Kipurá y quedé ahí hace 10 días atrás. ¿Sí? ¿Sí? ¿15 miércoles? Le pongo la fecha en hebreo y después que se arreglen ustedes, sino no. Le pongo 10 de Tishrei y chao. ¿15? 10 del 7 y no vengan el 10 de julio, vengan el 10 del séptimo mes, conforman la escritura, ¿no? Ese día de Yom Kipurín va a ser un día congregable para nosotros, vamos a iniciar a las 19 horas, el miércoles. De hecho, cualquier miércoles tenemos reunión, pero este miércoles vamos a venir por el día de la cita. Y va a culminar al día siguiente, que también vamos a tener reunión, porque tenemos 24 horas de afligir el alma o el nefesh. Ahora vamos a ir viendo qué significa, entre otras cosas, significa ayuno, ayunar, 24 horas de ayuno. Tenemos un recorderis para nosotros, ¿cuántas fiestas en el año tenemos o celebramos? Pesaj, Matzot, ¿qué más? Omeresid, vamos en orden, ¿eh? Omeresid, Shavuot, ¿qué más? Ya entramos a las de otoño. La que viene ahora, Yom Kipurín, estamos en orden. Sukkot. Muy bien, Shminyat Zeret. El día octavo. Y luego, saliendo de ahí, tenemos Puri, Hanukkah y Shavar Rosh Kodesh. Cuatro más. Todas estas, sabemos, esta se instaló cuando salimos de Egipto a comer sin leudar. Aquí, ¿qué se celebraba? La presentación de la gavilla. La fiesta de las semanas o la entrega de la Torah. Yom Kipurín, el oír la voz del Shofar, el recorderis de ese Shofar grande que sonó en el monte Sinai. Yom Kipurín, el día de las expiaciones, se le suele decir, cabañas o tabernáculos. Yishminyat Zeret, el octavo día. El octavo día. ¿Cómo implicaba eso ya una vez que Mashiach estuvo aquí? Y lo que nos dejó, las fiestas se dividen en tres partes. En el momento que se establecieron, una vez que vino Mashiach, y la tercera parte es la que ha de venir cuando las cosas comiencen a suceder. ¿Cuáles cosas? Por ejemplo, Yom Kipurín va a ser el día en el cual nuestros cuerpos mortales, corruptibles, que son estos de carne y hueso que tenemos ahora, estos cuerpos van a ser transformados, dice Pablo. Ese día, en aquel día, los cuerpos mortales serán transformados. En Yom Trubá, los cuerpos salen a resurrección, pero la transformación se va a dar en Yom Kipurín. ¿Cómo será ese momento? ¿Para qué le digo, no? ¿Para qué le digo? ¿En qué cuerpo? Cuerpo mortal, decía Pablo, y comenzó a hacer una exégesis ahí, Primera de Corintios, capítulo 15. Dice, cuerpo mortal, cuerpo corruptible, cuerpo espiritual, cuerpo incorruptible, y comienza a nombrar, va, 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 y nos mareó Pablo. Hermoso Pablo, terrible maestro habrá sido estar ahí, escuchándolo. Yom Kipurín es el día de la transformación de nuestros cuerpos corruptos o corruptibles. El día en el cual vamos a ser transformados. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando Mashiach regrese. Cuando Mashiach regrese, eso es lo que ha de suceder. En una cita como esta. Por lo tanto, es algo muy importante. Cuando leemos Apocalipsis, capítulo 22, dice que ninguna cosa inmunda, dice allí. Ninguna cosa tamé, vamos a empezar a utilizar términos bíblicos. Ninguna cosa inmunda, tamé, va a poder heredar la vida eterna. Ninguna. Por lo tanto, antes, tiene que haber una transformación. ¿Cuándo se va a dar? Yom Kipurín. Nuestros cuerpos, así como están, no podrían heredar la Jerusalén celestial. Necesitamos ser regenerados, revestidos, ser hallados revestidos y no desnudos. De la gloria de Hashem. Y se va a dar en un día como este. En un día como este. En un día de Yom Kipurín. Día 10 del séptimo mes. Todo el proceso que sucede en la carta a los hebreos. Carta a los hebreos. ¿Cuánto les gusta la carta a los hebreos? A poquitos. Bueno, a mí me gusta mucho. Porque me gusta leer. El que no lee, hermano, está perdido. Se lo digo desde ya. Hay que cambiar el chip. Ya por bastantes años y tiempo hemos estado dormidos. Empiecen a leer. Salgan de la mediocridad espiritual porque ya llevan tiempo estando en este lugar. Acá hay que leer y hay que aprender porque si no se queda atrás. ¿Cuántas veces hemos leído, por ejemplo, el otro día me contaba mi esposa que hablaba con alguien y le dice, pero yo no leí eso. ¿Y por qué no lo leíste si está escrito ahí? Y le comentaba un, no sé cómo estarán ustedes, pero mire qué buen ejemplo este. Dice, me compré una Biblia hace como dos años y se le había roto la tapa. Le había roto la tapa. Se salió todo así, le quedó, le quedaron las hojas. Dice, pero la Biblia es nueva. Se ve que salió mal a la encuadernación o algo y se le rompió. Pero dice, la Biblia es nueva. Y todavía tengo hojas pegadas. No sé cuántos se compraron alguna vez una Biblia nueva. Muchas veces las hojas vienen pegadas. ¿Verdad que sí? Porque cuando usted agarra, acá vienen en doradito, por ejemplo. Eso es como algo que se pinta. Entonces pega las hojas. Y a medida que uno va leyendo, las hojas se despegan. Pero le contaba a esta persona y le dice, yo todavía tengo hojas pegadas. Y hace más de dos años que tengo la Biblia. A nosotros no nos pasa eso, ¿no? Ok. Mucho silencio. Yoma Kipurín, el día de la transformación, también se tiene que transformar un poco nuestra mente. Sacar un poco de pereza de nuestras vidas. Cargamos con muchas perezas, muchos clipos de espirituales. Mucha vagancia. Mucha vagancia. ¿Cuánto les gusta dormir? Pero a veces no puedo dormir lo que me gustaría. Que me guste no quiere decir que lo hago. A veces son las cuatro de la mañana y todavía estamos estudiando y nos levantamos temprano para llevar a los chicos a la escuela. Pero no es algo, uy, qué bien el pastor. No es por eso. Es porque nos gusta dedicarnos a esto, a los trabajos en los cuales, o a los negocios en los cuales el rey nos ha llamado a hacer. En otro tiempo, por ejemplo, yo conozco personas que decían, yo trabajo 12 horas por día. Y uno se golpeaba el pecho por trabajar 12 horas por día. Qué interesante, porque yo le digo a usted, ¿cuántas horas por día usted lee la Biblia? No, no tengo tiempo. ¿Cómo no hay tiempo? Siempre hay tiempo. Tal vez en vez de trabajar 12 horas por día, usted se puede dar el lujo de trabajar 9, pero prefiere trabajar 12 para tener más plata y 3 horas menos de poder tener un tiempito para el eterno. ¿Verdad? Acá eso no pasa, pero yo estoy contando términos generales en los cuales las personas suelen hacer eso. Como quien les habla, muchas veces le contó a usted que se quedaba haciendo horas extras y le quité horas al eterno y después así me fue también, porque esa parte también se las he contado. No cometamos esos errores infantiles que cometíamos en otros tiempos. Mucho Facebook, mucha televisión, mucho Instagram, muchas redes sociales, Twitter y cada vez se suman más. Ahora hay una que se llama Twitch, hace bastante, pero que ahora está y ya nos vamos a meter en Twitch. Ya teníamos Instagram, ya teníamos Facebook, Twitter, Whatsapp, Telegram. ¿Cuánto dinero le destinamos a adquirir materiales para nuestra sabiduría, para adquirir sabiduría? ¿Qué es lo único que no se pierde? La sabiduría. Adquiere sabiduría, dice el proverbio, y nos dice adquiere teléfono, por ejemplo. Y nuestro teléfono, estamos ahí, uy lo perdí, se me cayó, me compró otro, uy lo perdí, me compró otro. Se pierde la Biblia y podemos estar 10 años sin comprarnos otra Biblia. Salgamos de eso ya. Crezcamos. Es el día en el cual nos vamos a transformar. El Señor nos va a transformar nuestros cuerpos corruptos en cuerpos incorruptibles. Cuerpos maravillosamente que puedan ser compatibles con Él. Y cuando cerramos la carta a los hebreos, que fue el motor en lo que despegó esto, porque de hebreos estamos hablando del Nuevo Testamento, y a veces surgía, bueno, pero eso es como estaba en el antiguo, yo no lo leía porque no lo entendía. Entonces ahora la pregunta fue, carta a los hebreos, pleno Nuevo Testamento, pero parece que tampoco lo hemos leído. Y la carta a los hebreos, cuando la leemos con los ojos correctos, nos vamos a poder dar cuenta que desde principio a fin, todo el proceso gira así en torno a un día como Yomakipurim. Donde tenemos protagonistas principales, como por ejemplo, el sumo sacerdote. En el caso de la Torá, ¿quién era el sumo sacerdote en la Torá? Preeminente. Aarón, el primero. El hermano de Moshe, el primer sumo sacerdote. Y la carta a los hebreos viene a hacer un paralelismo y dice, pero ahora tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa. ¿Verdad? Uno que no tiene necesidad de hacer sacrificios por sí porque no tiene pecado. Todo eso se da en torno, gira en un día de Yomakipurim. Recordemos que esta cita se da justamente diez días después de Yomakipurim. 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 Conocido también como el día del juicio, donde los libros, ¿qué pasa con los libros? Se abren los libros, se pesa en balanza nuestras acciones y en la fiesta siguiente, ¿qué pasa con los libros? Si allá se abre, acá se cierra, no sin sello. Se sellan los libros, se cierran los libros. Por lo tanto, estamos en tiempos propicios para seguir aprendiendo y entender que en Yomakipurim tendremos la sentencia eficaz de ese juicio. Ayer, hermano Andrés, me compartía el texto de Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Cuántos van ahí? Romanos, Efesios 4, 30. Carta a los Efesios o a los de Éfeso. Carta a los de Éfeso. Capítulo 4, verso 30. Escuche esto. Amén. No contristeis al Ruach HaKodesh. ¿Cuándo se nos dio Ruach HaKodesh? El Shavuot se nos dio Ruach HaKodesh. Espíritu de santidad a nuestras vidas. Pasamos el día del juicio y Pablo viene y dice no contristeis al Ruach HaKodesh con el cual fueron, ¿qué cosa? Para el día de... Tonto, Pablo, ¿no? Para hablar. Hace una exeja, es impresionante, sin nombrar ninguna cita y está hablando de todas ellas. Maravilloso. Tener ese hombre ahí. ¿Vieron cuando le digo hay que leer el entre línea? Cuando usted escucha también a una persona, yo me pongo a escucharla, pero la voy analizando y voy leyendo lo que no me está diciendo. Pero la Escritura nos enseñó y dice de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca y entonces uno entre líneas lo va leyendo. Como en este caso a Pablo, hay que saber leer lo que él está diciendo sin decirlo. Interesante, Pablo. Complicado. Pedro dijo que era complicado, Pablo. No. Era complicado. Yoma Kipurim, el día de las reconciliaciones. Así lo hemos podido comprender, interpretar y traducir nosotros. Así que Yoma Kipurim tiene su nombre y nosotros decimos que es el día de las reconciliaciones. Reconciliaciones. Fui un poquito para abajo ahí. Día de las reconciliaciones. Y lo vamos a encontrar establecido primeramente en todo el capítulo 16 del libro de Levítico, Vayikra 16, con todas las funciones que el sumo sacerdote debía hacer en ese día. Impresionante, el ritual o la ceremonia que se llevaba a cabo para Yoma Kipurim. Estoy terminando de leer nuevamente. La Mishnah en el tratado de Yoma Yoma escribe así Yoma en arameo quiere decir el día y en hebreo ¿cómo se dice esto? Ayom al revés. Estaba cuadrada ahí. Ayom el tratado de Yoma que trata justamente todos los eventos minuciosamente contando los detalles de lo que tenía que hacer el sumo sacerdote en ese día. Si nosotros viésemos eso un día lo vamos a ver obviamente nos vamos a quedar espasmados de las cosas que tenía que hacer este hombre siete veces al día las 24 horas primero todos los preparativos siete días antes se lo guardaba el hombre en una habitación especial y se lo instruía todos los que tenían al lado los instruían recuerde este procedimiento no se vaya a olvidar que tiene que hacer esto tiene que hacer aquello ¿por qué tanta preocupación tenía la gente los sacerdotes que lo rodeaban de que ese día salga bien? porque los pecados del pueblo era lo que se estaba jugando allí a ser cubiertos o no a tener un año bueno y en bendición y perdonados o a tener un año en maldición y sintiéndose no perdonados y todo el procedimiento caía sobre una persona el sumo sacerdote entonces se lo tenía en bandejitas de oro al sumo sacerdote yo cuando nosotros cuidamos a nuestros hijos que no se nos caiga que no se nos golpee que no le pase así se lo tenía al sumo sacerdote para el día y la noche anterior no se le permitía dormir una de las mayores causas al hombre no se le permitía dormir cuentan los sabios dice que era para que el hombre no tenga en esa noche determinados sueños que los lleven a tener derramamiento de semen porque si el sumo sacerdote se impurificaba por 24 horas la noche anterior no iba a poder presentarse en Yomakipurim y Chau el pueblo así que la noche previa no lo dejaban ni dormir lo tenían loco leyéndole la Torah y demás y dice que los últimos los últimos sumos sacerdotes pedían que les sea leído el libro de Daniel en particular ¿saben por qué el libro de Daniel? porque el libro de Daniel está escrito en arameo no en hebreo y en el segundo templo los últimos sumos sacerdotes eran no del linaje de Aarón era un sacerdocio corrupto y dice que ni siquiera los sumos sacerdotes sabían hebreo sabían solo arameo así que no podían leer ellos la Torah por sí mismos imagínense cómo estaba espiritualmente el pueblo impresionante si el sumo sacerdote estaba así qué esperar del pueblo y el tratado de Yomak tiene cosas maravillosas así detalles preciosos para aprender llegamos a Levítico 16 por las dudas versículo 29 y 30 no vamos a leer todo el capítulo vamos a leer el 29 y el 30 libro de Valligra 16 29 30 y 30 y esto tendrán por estatuto perpetuo dice ¿verdad? la mayoría dirá eso en el mes séptimo a los 10 días del mes ¿qué hay que hacer? afligirán vuestras almas y ninguna obra haréis ni el ciudadano ni el extranjero que mora entre vosotros porque este día se hará ¿qué cosa? expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai muy bien mire esos dos textos que leímos así vamos por parte dice y tendrán ustedes dice el 29 ¿qué cosa? muy bien jucatolam día de jucatolam si vamos a hablar con un poquito de propiedad bíblica lo que fue traducido como estatuto perpetuo en hebreo dice jucatolam siempre jucatolam no quiere decir estatuto perpetuo ¿qué quiere decir jucatolam? promesa por tiempo indeterminado no conocido escondido no sabemos hasta cuando mientras tanto hay que practicarlo y hacerlo promesa por tiempo escondido ahí dice estatuto perpetuo eso quiere decir estatuto perpetuo aprenda promesa por tiempo escondido no sabemos hasta cuando en el mes séptimo ahí nos da la fecha que es tishrei o etanim a los 10 días del mes y sale la expresión ¿qué cosa? afligirán el alma voy a escribir así afligir el alma ok ¿qué es afligir el alma? ya lo corro mira más o menos si no le das un poquito vos para la derecha y ya tu derecha afligir el nefesh afligir el nefesh vamos a cualquier glosario escuche bien glosario estoy hablando que tiene la la biblia nbi ¿alguien tiene biblia nbi aquí? leyeron me salió así leyeron leyeron el glosario que quiere decir el diccionario o la concordancia pero nbi le pone glosario entonces yo digo glosario la palabra nefesh así sale explicada miren no estoy hablando de hebreo no estoy hablando de gramática hebrea no estoy hablando de arameo estoy hablando de español y estoy hablando de cualquier biblia nbi que vale 200 pesos ¿saben que dice nefesh allí? cuello garganta en particular la tráquea ¿dónde está su tráquea? en particular la tráquea y nbi dice muchas veces traducido como alma ¿por qué? ¿por qué? porque en la antigüedad el dicho todavía está hasta hoy entonces también es sencillo para nosotros comprenderlo a veces nosotros decimos fue a tal lado y puso la cabeza es como un poco vulgar o más que vulgar como se dice los tangueros tienen no se les habla del idioma tanguero no se le dice que es vulgar sino que se le dice que es el lunfardo el lunfardo excelente es como un idioma al castellano paralelo en dichos populares hoy puso la cabeza ¿qué quiere decir? que es ponerla ¿para qué? para que te corten en la antigüedad sucedían este tipo de cosas pero en vez de ponerla así se ponía al revés entonces te cortaban acá y aquí es donde reside la biblia dice que reside la vida ¿cuál es la vena que pasa por aquí? si te cortan la aorta ¿qué pasa? eso es lo que le hacían a los animales en la yejita se le corta la aorta para que rápidamente se desangre el animal no sufra se le cae la sangre y el animal muere sin sentir dolor eso es nefesh no es alma es poner la cabeza es poner la tráquea ahí que te corten la aorta la tráquea acá y el eterno dice la escritura dice van a afligir el nefesh ¿qué significa ahora afligir el nefesh? ahora que usted sabe que quiere decir nefesh ¿qué significa afligirlo? que no pase nada por acá nada que no pase nada por acá y entonces rápidamente por ejemplo inclusive NBI tradujo ahí y en vez de poner nefes y todo afligir el alma o cualquier cosa puso día de ayuno listo directamente es un día de ayuno ¿por qué? porque no puede pasar nada por aquí 24 horas de ayuno paréntesis todo aquel que pueda todo aquel que esté disponible todo aquel que no tenga problemas médicos que esté apto para poder hacerlo debe hacerlo debe conciencia cuidado ese día si usted tiene todas las posibilidades para hacerlo y no lo hace correrá por su cuenta y no por la mía yo soy el mensajero solamente la atalaya yo aviso y usted hace o no hace es un día de afligir el nefesh que no pase nada por aquí son 24 horas y nadie se murió por ayunar 24 horas imagínese si nos hubieran pedido 40 días cuidado a mí me corresponde avisar en el mes séptimo 10 días afligirán el nefesh ya aprendimos qué significa eso ningún tipo de trabajo podemos hacer en ese día paréntesis si a usted no lo van a echar de su trabajo y puede pedir ese día debe pedir ese día si se lo dan barujayem y si no se lo dan tiene que ir a trabajar estamos viviendo en un mundo donde es contrario a todo este tipo de cuestiones y mientras no esté en juego su trabajo pida el día no vaya yo no voy a decir que usted haga esto pero mire lo que uno hacía cuando estaba en el mundo y lo hacíamos sin ningún tipo de problema y ya lo he contado varias veces yo soy a mí me gusta el fútbol hincha de Boca entonces Boca jugaba todos los domingos y todos los miércoles por alguna copa ya sea copa Libertadores a donde esté ¿qué hacía Rodrigo? iba siempre a la cancha Rodrigo no faltaba nunca Rodrigo domingos miércoles domingos miércoles domingos se me iba todo mi sueldo ahí pero no me importaba obviamente ¿qué pasaba los miércoles? yo trabajaba ¿y qué hacemos los miércoles? yo me iba igual entonces me presentaba a trabajar 6 de la mañana entraba yo de 6 de la mañana a 3 de la tarde me presentaba a trabajar 8 de la mañana venía el jefe 8 y 5 Rodrigo se empezaba a sentir mal y me duele y me duele y me duele la espalda y me duele la panza y me golpeé y me caí y me subí a la estiva y me enganché algo a Rodrigo le pasaba todos los miércoles a las 6 de la mañana a las 10 necesitaba estar en la terminal porque salía el metro para Buenos Aires así que de 8 a 10 yo tenía hermano que actuar y me llamaban al médico y me ponían inyecciones y me he ido rengo a la cancha porque por ahí me ponían una betametasona B12 que te deja la pierna que ni te cuento y me iba igual y no me siento orgulloso por eso lo que estoy diciendo es que cuando uno hacía todas esas cosas para ir a ver un partido a veces nosotros no somos capaces de pedir el día al patrón para decirle mire es un día necesito no venir si le explico no me va a entender pero mire podría eso no descuéntemelo de las vacaciones algo se puede hacer yo lo he hecho entonces le puedo asegurar que se puede hacer y que más tenemos ahí entonces es un día que no deberíamos trabajar ni el ciudadano ni el prosélito aquel que ha hecho en términos comillas así el que hizo la conversión vamos a decirlo así ahora el que habita entre nosotros porque este día dice el verso 30 se hará que se hará en el verso 30 se hará expiación ¿verdad? expiación que se hará expiación en este día mire que no le escribí que no podemos trabajar se hará expiación jeja per jeja per jeja per ¿qué es jeja per? jeja jeja per otra palabra linda interesante jeja per el miércoles la vamos a desarrollar hoy no el miércoles ¿por qué el miércoles? porque también vamos a tener tiempo para seguir aprendiendo acerca de la cita obviamente hoy lo vamos a poner así rápidamente esto es serán reconciliados y les voy a escribir algo aquí para que también haga sentido en nuestro idioma serán cubiertos vuestros pecados y serán limpios otra palabra interesante limpios nosotros hacemos algo muy didáctico aquí si yo tengo un chanchito en casa y lo bañamos todos los días y llega el 24 de diciembre y lo ponemos a la parrilla para celebrar navidad el chanchito estaba limpio ¿se puede comer? ¿tiene algo que ver entonces la palabra limpio con que esté limpio el animal porque si no enseguida saltan algunos y dicen el chancho el cerdo ¿cómo van a comer eso que vive entre el barro y come la basura? bueno y si yo lo tengo limpio lo puedo comer no tiene que ver con que esté limpio esté sucio el animal no se puede comer porque el eterno dijo no lo coman listo no porque la basura y la mugre y lo asociamos con lo repugnante no tiene nada que ver no tiene nada que ver en el sentido bíblico si el animal si el animal se cría en un hermoso jardín o en un chiquero no tiene nada que ver no se puede ni el limpito ni el suciacito ninguno de los dos y la escritura dice serán limpios ese día ¿qué significa ser limpio? hay una palabra que en hebreo se llama tajor y hay una palabra que se llama tame el tajor es lo que han traducido como limpio no tiene nada que ver con ser limpio el animal el cerdo siempre es tame por más que esté limpito sigue siendo tame no lo podemos nosotros trasladar aquí porque lo crie yo el animal tiene nada que ver siempre va a ser el animal tame no se puede tanto este animal como cualquier otro animal que el eterno haya dicho ese no se puede tajor tiene que ver con un estado de pureza espiritual y no de pureza física ser compatible con el creador o no ser compatible con el creador y esto va más allá del animal ahora no está hablando de ningún animal o si del animal de dos patas que somos nosotros la escritura está diciendo en ese día ustedes serán limpios vamos a decir traducirlo así serán regresados a su sistema original estado de compatibilidad se acuerdan cuando Adán vivía en el huerto del Edén ¿qué le pasó a Adán que salió del huerto del Edén ¿no te escuché? se quedó desnudo desvestido desnudo como dice la escritura en aquel día vuelvo a repetir ese texto que lo dijimos recién para que usted la vaya masticando para que en aquel día seamos hallados vestidos y no desnudos cubiertos vestidos vueltos al sistema original de Tavor compatibles con la santidad de Dios y no rechazados por la santidad de Dios eso es ser Tavor y eso es ser también una mujer o el sumo sacerdote seguimos con el ejemplo del sumo sacerdote que en esa noche tenía una emisión seminal en su sueño en el día de Yoma Kipurín se convertía en este estado entonces no podía presentarse ante la santidad de Dios no se podía presentar ante el lugar santísimo porque iba a ser consumido por la santidad de Dios por eso es que los resguardaban tanto ¿hasta ahí vamos bien? Levítico 23 ahora sí versículo 27 Bajigra 23 verso 27 así está establecida a esta hermosa cita y habló Hashem a Moshe diciendo pero a los 10 días de este mes séptimo Yoma Kipurín es seguramente en su Biblia diga muy diferente estamos leyendo lo más cercano posible a lo que dice la Torah traduciéndolo a medida que los leemos dice Yoma Kipurín es y sale este nombre así entero así como está acá llamamiento de santidad será para ustedes llamamiento de santidad y afligirán vuestro nefesh y acercarán ofrenda encendida y she para Adonai y todo trabajo no harán en este día porque Yom Kipurín es para reconciliarlos cubrirlos delante de Hashem vuestro Dios verso 29 porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día yo destruiré a tal persona de entre su pueblo ningún trabajo harán jucatolam por vuestras generaciones en todos sus asentamientos verso 32 Shabbat Shabbatón será para ustedes y afligirán vuelvo a repetir y afligirán vuestro nefesh comenzando a los 9 del día del mes en la tarde de tarde en tarde guardarán este Shabbat esa es el establecimiento de la cita con todas estas características que vimos recién lo único que podríamos agregar que no estaba en la anterior es que toda persona agrega aquí que toda persona es llamamiento de santidad esa es la primera antes no salía llamamiento de santidad y además que toda persona que no aflija el nefesh ahora sí lo dice así claramente será cortada del medio del pueblo ¿qué significa ser cortado en la Biblia? Noah fue cortado por ejemplo y este hubo vivito y coleando ¿verdad? pero cortado a veces nosotros creemos que no pasa nada por esto lo estoy llevando a este lugar el ayuno ¿qué dice? a mí no me interesa después vengo el Shabbat que viene y ya está ser cortado no significa que te vayas a morir al instante y te caigas ahí como se caían en los videos de China cuando una persona tenía coronavirus y así se caía se caían los videitos pasmódicos eso no significa ser cortado ser cortado significa ser separado puesto en un lugar en el cual no te va a gustar estar porque vas a estar totalmente desnudo y expuesto el eterno lo que va a hacer va a ser levantar la barrera la barrera o el cerco de protección va a ser levantado porque no vas a ser cubierto y va a pasar lo que tenga que pasar puede no ser vuelvo a repetir porque esto no es para asustar puede no ser que te tengas que morir no significa eso pero puede pasar lo que deba pasar y uno no sabe queda expuesto al mundo queda expuesto al sistema queda sin cobertura y no es broma estar sin el eterno ¿verdad? horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y David así y todo dijo yo prefiero caer en tus manos porque si yo llego a caer en manos de mis enemigos ellos no tienen piedad de mí ellos no tienen piedad de mí miren que interesante ese texto libro de números 29 7 así quedan estipuladas las ofrendas a presentar en un día especial como Yomakipurin en un día de cita libro de Midmar números 29 versos 7 al 10 o al 11 al 11 termina en el 11 en el día 10 del mes séptimo será llamamiento de santidad para ustedes y afligirán su nefesh ningún trabajo harán y acercarán yo sé que los mareo cuando les leo así pero es necesario holocausto dice no voy traduciendo un poquito perdón ofrecerán hola para Adonai en aroma agradable un novillo un carnero siete corderos de un año completo para ustedes que como sigue claro ya los los perdí claro perdón verso 9 el 9 eso minjá ok una minjá pasamos al verso 10 y con cada uno de los siete corderos dos kilos incluirán también un macho cabrío como jatat como jatat además del jatat para kipurim para la reconciliación y del holocausto diario con su minjá y con su libación eso quiere decir que esto era como se le suele decir una ofrenda musaf para el día de la cita una ofrenda musaf que es musaf agregada cada día mientras el templo estaba en pie había que presentar una ofrenda además esto es un día de shabbat dice la escritura que es un día de shabbat había que presentar una ofrenda por el día de shabbat y además por la cita había que presentar una ofrenda musaf tres tipos diferentes una es para reconciliar una es en aroma agradable y una es por el pecado tres ofrendas diferentes no le parece mucho mucha ofrenda presentar pero nadie yo he escuchado que se haya atrevido decirle a la escritura si a un a un lugar como esto si me refiero a un templo físico pero no a la escritura nadie se ha atrevido a decir todos los días todo eso hay que llevar hay que presentar todo eso de venir y aparte de cerrar nuestro nefesh de que es llamamiento de santidad de que es una promesa por tiempo escondido de que en ese día seremos reconciliados de que en ese día no se puedan hacer trabajo y de que en ese día seremos limpiados purificados vueltos a nuestro estado en el cual deberíamos estar y permanecer ahora sí quiero compartirles algo mientras alguno de ustedes porque tengo acá y no lo pasé yo necesito entonces de su ayuda el momento primero vamos a leer Mateo 5.22 5.22 del libro de Matiyah Matiyahu Mateo para mí 5 vamos a leer desde el 22 y el 24 y el 24 inclusive 22 23 24 24 pero yo no piso doño en cualquiera que diga un hombre bien y a cualquiera que diga un humano marcar quedará expuesto ante el antelón y cualquiera se diga mujer quedará expuesto ante la Bueno, salieron algunas palabras Medias raras ahí Arameas ellas ¿Saben qué? ¿Cómo sale ahí? La primera palabra aramea que sale es Dijo Raiká, ¿verdad? Raiká ¿Qué es Raiká? Necio, estúpido ¿Qué es Raiká? ¿Se enoja sin causa? ¿Dice eso o no? ¿Dice eso? Se enoja sin causa Fatuo Mire todos los adjetivos Palabra Raik La palabra vacío Cuando por ejemplo la escritura dice No se presentarán delante de Hashem Las manos vacías Esto quiere decir Esto quiere decir En vano En ese contexto quiere decir En vano En el contexto de Mateo Un vacío era aquel que no había sido Cubierto Quedaste vacío Y qué significa ahí Según ese contexto La palabra Moré ¿Conoce usted algún Moré? ¿Qué significa Moré? Ahora vamos a seguir Vamos a ver ¿Tiene alguna traducción Esa palabra? ¿Una explicación De por qué El lingüista Le puso esa palabra ahí? ¿Se acuerdan de El hijo que es En Debarim Lo hemos Ha salido en una de las parayotas Hace poquito El hijo que era rebelde Ahí aparece la palabra Moré Usorer Y entonces Tradujeron esas dos palabras Como El hijo bastardo Y Capítulo 18 19 De De Deuteronomio 21 21 18 21 18 Si alguno tuviera un hijo Contumás y rebelde ¿Sí? Sorer Sorer Un moré Primero aparece la palabra Sorer Y después la palabra Moré Entonces un moré No era un Solamente un rebelde Así porque sí Salmo 78 Verso 8 Salmo 78 Verso 8 ¿Sí? ¿Sí? Sí Muy bien Así que la palabra Moré No es la palabra Suena fonéticamente Igual a maestro Pero es de otro Viñán No tiene nada que ver Suena fonéticamente Igual De hecho se escribe Igual Pero Va para el lado De una persona Que era rebelde Y después Lo vamos a seguir Aprendiendo Esa palabra Es importante Es una frase Que van siempre juntas Sorer Un moré Sorer Un moré Sorer Un moré Sale muchas veces En la escritura Así como Acá está saliendo En otro contexto Pero va para el mismo lado El contexto De Mateo 5 22 Al 24 ¿Qué es lo que está sucediendo Allí? Una persona Que está Desfenestrando A otra Que le está diciendo Que quedó vacío Que quede Que porque es un rebelde Que no puede llamar A tu hermano Porque será culpable De juicio Y cualquiera Que le diga Está arraicada A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que le diga Fatuo Dice allí Quedará expuesto Al infierno de fuego Por lo tanto Si traes tu ofrenda Al altar Y así Y así te acuerdas Que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí Tu ofrenda Delante del altar Anda Reconcíliate Primero Con tu hermano Y entonces vení Ponte de acuerdo Con tu adversario Pronto Entre tantos Que estás con él En el camino No sea Que el adversario Te entregue a quién Y el juez Al alguacil Y seas echado En la cárcel De cierto te digo No saldrás De allí Hasta que pagues El último cuadrante ¿Verdad? Interesante Este relato Mishnah Tratado de Yomá Capítulo 8 9 Allí dice Que en Yomá Kipurim Yomá Kipurim Hay personas Que dicen Voy a pecar Total No pasa nada Después llevo Una ofrenda Me arrepiento Y ya está Y entonces El tratado De Yomá Dice A esa persona No se le perdonarán Sus pecados Ni se le borrarán Y también dice Después hay otro tipo De personas Que creen Que tienen conflictos Con un hermano Y que no pasa nada Y dice Tampoco esas personas Serán perdonadas En Yomá Kipurim Porque los únicos Pecados Que son perdonados Y cubiertos En Yomá Kipurim Son los que el hombre Realiza Infringiendo La ley de Dios Y uno peca Contra Dios Pero si pecaste Contra tu hermano Ese problema Lo tiene que arreglar Usted Y su hermano Porque los pecados No le serán Perdonados En Yomá Kipurim Por más que usted Haga el ayuno Por más que usted Venga Se arrodille Llore Grite Pida perdón Al cielo Y yo también Lo perdono Porque un día Me hizo Señor Lo perdono Lo perdono Perdonalo Señor No Eso le corresponde A usted 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 tiene que ir Y pedir perdón No le pida A Dios Algo que haga Por usted Cuando eso Le corresponde A usted ¿Qué está diciendo Mashia Hashim? Si traes Tu ofrenda Al altar Y te acuerdas Que tiene algo Contra tu hermano ¿Qué tienes que hacer Con la ofrenda? Espérame Tantito Diría el chavo Vaya a arreglar Su situación ¿Cuándo se daba Ese contexto? Interesante La gente Venía con su ofrenda Y el Eterno Le dice Mashias Le dice Así no Le dijiste A tu hermano Que era Raiká Le dijiste Que era un vacío Que era un tonto Que era un necio Que no tenía cobertura Que estaba Que era una Amaarets En otro tiempo Se le decía Así también A modo de insulto Y pretendes Y pretendes Que con esta ofrenda Presentándola Porque viniste En el día Del perdón Ay El día Del perdón Yo estuve Ahí Hice el ayuno Ay Leí todo Y Anulé Todos mis votos Hice el conidre Y toda La parafarnalia Y piensas Que vas a salir Perdonado De aquí Equivocado Arregle Sus asuntos Lo único Que nos va a hacer Perdonados Son nuestros Errores Contra él Padre He pecado Contra el cielo Y contra Ti Pero mis errores Tengo que arreglar Yo No esperemos Que Dios Nos perdone Por lo que le hicimos A otros Si nosotros No hicimos Algo Para solucionar Ese problema La Torah No se ocupa De eso Cuidado Yo Maquipurín Un día precioso Lleno de oportunidad Pero hay que saber De qué tipo De oportunidades Nos está hablando La escritura ¿Ok? ¿No le gustó eso? Porque lo vi ahí Como diciendo Uy Yo pensé Que si le decía Al señor Señor Perdón Señor Yo sé Que en algún momento Nos vamos a cruzar Le voy a pedir perdón Y después cuando te cruzas No le pedís perdón Porque te sentís Ya pasó Ya pasó Kipur Ya está Zafé No va a pasar nada No, 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 no No Ponemos en Facebook Así a modo general A todos los que ofendí Les pido perdón Qué buen corazón Que tiene el hermano Mire, pone en Facebook Para que Ah, hombre No le podemos decir Raiká Pero a veces nos dan ganas No, no se puede Mateo capítulo 4 Perdón Lucas capítulo 4 Verso 16 El último texto Que veamos hoy Y nos vamos a guardar Un poco de información Fíjense que hoy Es como Preliminares Preparativos Para el día De Yoma Kipurín Estamos estableciendo Cimientos Para presentarnos A ese hermoso día Con conocimiento De causa Lucas capítulo 4 Versículo 16 En adelante Ahora voy a llegar Con ustedes Así sigo la lectura Yo también Le voy a pedir A alguien que me lo lea Así yo tomo Un poquitito de agua Eh, sí ¿Sí? Me ha enviado a proclamar libertad a los froncillos y restauración de vista a los ciegos, a enviar libertad a los divinos, a proclamar el ancho favorable de Dios. El Señor de Dios lo devolvió al asistente de su hijo, y lo suyo de todos, y le hace una boca a los froncillos y niños. Amén. Amén. Lindo texto, hermoso. Saben que, si yo no recuerdo mal, no, creo que no recuerdo mal. Me la voy a jugar. Hace dos fines de semana atrás, más o menos, vimos la Parashán Itzabim. La Parashán Itzabim, estén firmes, iniciaba así. Ese día correspondía una lectura, ¿verdad? El libro de Debarim correspondía ahí, pero cada lectura en la Torá tiene también una lectura en los profetas, en la sección de los profetas. Y correspondía la lectura en el libro de Isaías. Creo que empezaba en el capítulo 60. Pero resulta que, extraordinariamente, las lecturas de la Saftarot, de la parte de la sección de los profetas, fueron cambiadas varias veces a lo largo de los años. Y una de las últimas veces que fue cambiada, se hizo todo lo posible para que esta Aftará no salga a la luz. Y estoy hablando del mundo judío. Cuando usted ve a Mashiach dentro de una sinagoga y leyendo la sección de los profetas, cuando usted va a revisar, no va a encontrar cuándo es ese día, porque nunca cae un Aftará en el libro de Isaías, en el capítulo 61. No hay. Entonces dice, ¿estaba leyendo cualquier cosa? Agarró, leyó y ya. No. Estaba leyendo la sección de la Aftará de Nitzabim, porque en otro tiempo se leía desde el capítulo 60 al capítulo 63 de Isaías. Y él agarró el rollo y leyó la Aftará, le tocó leer ahí, compartió. Pero lo más interesante de lo que quiero rescatar hoy, de este hermoso texto, es cuando dice que el día agradable del Señor, o el año, perdón, el año agradable, dice allí, en el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál era el año agradable del Señor? Sería una buena pregunta. Hay un año de ser favorecidos de parte de Hashem. Lo está diciendo él, ¿verdad? Estoy diciendo yo. Hay un año que es agradable. ¿Cuál era ese día? Porque el verso siguiente le dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¿Cuándo era ese año? Muy bien. Exacto. Y de ahí para atrás podemos ir. El año favorable de parte de Hashem para el pueblo, era el año de Yobel, de Jubileo, cada 50, cada 7 años sabáticos, era un Yobel. Ese era el año agradable del Señor. Y Mashiach está diciendo, esta escritura se cumple hoy delante de ustedes. ¿Por qué este dato? Parecen datos así, anecdóticos, diría alguien. Son datos anecdóticos. De anecdótico no tienen nada. ¿Por qué? La parasha Nitzabim la vimos nosotros hace cuánto? Dos semanas atrás. Y siempre caen para estas fechas. ¿Cuál fecha? Estas fechas. La de las fiestas de otoño. La de la lluvia tardía. Entonces, Mashiach, es muy probable. ¿Por qué? Vamos a seguir atando un cabo más. Ya lo vimos ayer. ¿Cuándo se celebran los Yobel? ¿Qué día? Se comienza a contar desde Yomak y Purim. En Yomak y Purim, luego de que se sellan los libros y se cierran, se proclama el Yobel con el toque último del shofar que se hace en ese día. Entonces, eso es cuando nosotros decimos, vamos atando versículos, vamos atando, vamos atando y encontrémosle el sentido. ¿Por qué Mashiach está hablando de un año agradable? ¿Cuál es? Yobel. Perfecto. ¿Cuándo se celebra Yobel? En Yomak y Purim dice la escritura que se proclaman los años de Yobel. Y estaba leyendo una aftará de Isaías 61, que tenemos referencia en libros históricos y demás, que se daba en la parasha Nitzabim, que siempre cae en esta época. Y dice, estaba en un Shabbat conforme a su costumbre. Y sí, que va a ser un buen creyente, guardar un Shabbat. Por lo tanto, nosotros podríamos ver allí que Mashiach también, no sólo que estaba cumpliendo, guardando un Shabbat, sino que también probablemente, probablemente nosotros vamos a dejarlo así, podría haber sido un día de Yomak y Purim. O estando ahí, en los aromas del día de Yomak y Purim, guardando ese día. ¿Por qué? Porque hay fiestas que son más fáciles de ver, dice, y Mashiach estaba en la fiesta de los tabernáculos. Juan capítulo 7. Y bueno, ¿qué es? Sukkot. Estaban celebrando Sukkot. Y él fue entregado en Pesach. Y mucho antes también había salido que había subido, el día que se perdió de sus padres, había subido a celebrar Pesach. Entonces sabemos que celebró Pesach, celebró Sukkot, pero tenemos información de verlo a él en la fiesta de Yom Truá. Tenemos información de verlo a él en la fiesta de Yomak y Purim. Así, tajante. Tenemos nosotros forma de verlo a él en la fiesta de Shavuot. No dice la Escritura. Y estaba él celebrando la fiesta de Shavuot y pasó tal cosa. No lo dice. Entonces hay que empezar a quemarse un poco más las pestañas para aprender los contextos de lo que está sucediendo. Y como decía Pablo, y lo hemos visto recién en ese hermoso texto de Efesios, capítulo 4, verso 30, ver que en los contextos hay muchas cosas que nos van a comenzar a cerrar. Ah, con razón. El año agradable, claro. El pastor enseñó que era el Yobel. Y que el Yobel se proclamaba nada más y nada menos que el 10 del mes séptimo. Ah, claro. Y es Yomak y Purim. Y él está diciendo, esta Escritura se está cumpliendo hoy, delante de ustedes. Se libertaba a los cautivos. Se le devolvía a los que habían perdido sus bienes y sus posesiones, a los que eran esclavos, se les volvía a dar la libertad. Y la libertad solamente la puede dar Él. Y conocerán la verdad, pero ¿qué es la verdad? Yo soy. Si el Hijo del Hombre nos libertare, nunca podremos ser verdaderamente libres. Así hemos introducido nuestras vidas a la cita de Yomak y Purim. Hoy el día se prestaba no para predicar, pero sí para enseñar mucho, porque tenemos una hermosa congregación, pero también muy despareja en cuanto a, vuelvo a repetir, los que van iniciando y los que ya tienen un recorrido, y los que van iniciando también necesitan ir sabiendo algunas cositas. Obviamente que yo me imagino que cuando hablamos de la Mishnah, no tienen ni idea de lo que estamos hablando, no se haga problema, lo va a entender más adelante. Le tengo que dar un poco de alimento para un lado y un poco de alimento para el otro lado. Así que como es un poco complicado, usted agarre todas las partes básicas más sencillas de entender qué es afligir el Nefesh. Ese día, día de llamamiento de santidad, es un Shabbat, es un día en el cual el Eterno dijo, es una promesa para su pueblo, en el cual Él nos va a cubrir nuestros pecados para con Él. Pero los pecados entre nosotros aquí nos corresponden a nosotros. En ese día nos vamos a presentar, vamos a ayunar 24 horas. Aquel que puede evitar de ir a trabajar debe hacerlo y todos esos pequeños detalles los va a ayudar para introducirse en la fiesta. Y el día miércoles vamos a seguir hablando de esto con un poquito tal vez de mayor profundidad y aprendiendo juntos para presentarnos delante de nuestro hermoso Rey en su día. Ayom, el día, el día especial en el cual Él tiene cosas maravillosas para su pueblo. El día en el cual vamos a ser sellados. Y los libros serán cerrados y disfrutaremos en Sukkot de todos los beneficios que Él hace a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Saludamos a todos nuestros amigos, aquellos que han podido seguir la transmisión. Nos despedimos de ellos hasta el día miércoles al atardecer con la ayuda del Rey en la cita de Yomakipurim. ¡Gracias! ¡Gracias!